En un gallinero, las gallinas se la pasan picoteando el suelo todo el día y, apenas anochece, a dormir. Las águilas, por el contrario, siempre miran hacia arriba, conquistan las alturas y ponen sus nidos en las cumbres montañosas. Muchos cristianos tienen su mirada puesta hacia abajo, solamente ven sus derrotas e incapacidades. Pero Dios nos llama a ser como el águila, a poner nuestros ojos en el Señor que nos capacita para ser victoriosos. No midas tu éxito por el dinero, las propiedades, la fama o el reconocimiento de los demás. Pregúntate mejor, ¿conozco a Jesucristo? Este es tu éxito en la vida. Eres como el águila. Padre amado, en este día quiero hacer tu voluntad, serte fiel. Quiero tu aprobación más que la de los hombres. Quiero ser exitoso para ti, en el nombre de Jesús. Amén.